Muy buenas noticias para quienes han aplicado a un empleo en la plataforma virtual del Ministerio del Trabajo. Según el titular de esa institución, ya hay convenios exitosos para laborar fuera del país. La segunda visita que el Ministro de Trabajo hizo en Arizona, Estados Unidos, fue de muchos éxitos. Logró la formalidad de miles de visas de trabajo. Asimismo, la conformación de un grupo de empresarios, quienes han prometido apoyar a los salvadoreños con fuentes de empleos dignos y bien remunerados. Se está negociando de 20 dólares la hora hacia arriba, no hacia abajo. O sea que nuestras personas que viajarán a los Estados Unidos, llegarán a ganar más que muchas personas que tienen 15, 20 años en los Estados Unidos, que ganan 15 dólares, 12 dólares y 17 dólares la hora. Nuestro primer contingente estamos negociando en este momento de 20 dólares hacia arriba la hora. Su alimentación y su vivienda probablemente también la garanticemos en una negociación con los empleadores de los Estados Unidos. Si eso es así, estamos hablando que nuestra gente que viaje va a ir a trabajar y que su salario prácticamente va a salir líquido. El área agrícola es uno de los principales rubros donde los primeros grupos trabajarán. Estamos hablando que Arizona tiene una vocación de su 70% de rubro eminentemente agrícola. Así que Dios mediante, nuestro primer contingente va a salir en estos próximos días o en estos próximos meses. Y esas son las condiciones. Van con legalidad, van con todos los derechos de su seguridad social. Pero lo más importante, no van vía terrestre con ese drama humano. Van a ser subidos en aviones y los vamos a trasladar para los Estados Unidos. Para el próximo mes se espera la visita de un grupo de funcionarios estadounidenses para así afinar algunos detalles de este convenio. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Visión.